hola qué tal hoy os voy a enseñar este producto que es el colaminado de tpo es una chapa comprobaremos que chapa porque con el imán es una chapa fina con un recubrimiento de tpo para qué podemos utilizar esto en este caso os enseño una obra que hicimos que es una canal que estaba completamente oxidada y corroída del paso del tiempo de la humedad y de tener retención de aguas entonces esta canal se deterioró completamente se quedó completamente oxidada y la cambiamos por una canal con este material hicimos unas chapas que son de tres metros hicimos la forma de la canal y la instalamos os enseño cómo hacemos el encuentro en los solapes las tapas de canal y cómo colocaríamos las embocaduras espero que os sirva las piezas de colaminado en este caso de la casa roigum de firestone son de 3050 x 1220 milímetros son planchas que hemos cortado y plegado en un taller con la forma de esta canal así es como quedan estas canales de tres metros que vamos a colocar como sustitución de otras de acero que estaban oxidadas y fisuradas y tenían problemas de entrada de agua aquí veis la forma de la canal y ahora lo primero que vamos a hacer es desmontar las coronaciones y vamos a desmontar la canal antigua para poder colocar la nueva canal de tpo vamos a empezar por una punta de la canal y vamos a hacer una tapa tenéis un vídeo de cómo hacer tapas de una canal de chapa y para esto también valdrá con una excepción que en esta canal de tpo la masilla de poliuretano no pega podemos cortar el perfil colaminado como si fuera una chapa de 0.6 al ser tan fina y el tpo te permite hacer los cortes con una tijera corta chapa también tenéis otro vídeo cómo utilizar estas tijeras de corta chapa ya tenemos el lado de la tapa de la canal preparado y ahora lo giramos con la mano haciendo ya la forma de esta tapa que fijaremos con remaches aquí es preferible colocarle remaches en vez de tornillos porque como no hace grueso nos permitirá luego colocarle un parche que vamos a hacer de tpo en las juntas veis como taladramos para colocarle los remaches esta broca es de 325 para remaches de 3,2 aquí la canal antigua aquí se está colocando masilla porque es como hacemos las tapas de canal normalmente pero es porque la vamos a dejar temporalmente colocada pero como indico la masilla de poligretano no pega en el tpo las remachamos para que quede bien sujeta y ya tendríamos la tapa hecha ahora en las juntas que se han generado colocaremos un trozo de tpo sin armadura para como un parche para dejar las estancas y las soldaremos con aire caliente hacemos estos parches y de esta manera garantizaremos que la junta quedará totalmente estanca le colocaremos tanto remaches como necesitemos para que esta junta quede bien pegada para posteriormente colocarle la junta un detalle es que el remache lo colocamos de dentro afuera para que no haga grosor si lo colocáramos de fuera adentro el remache haría más grosor y la tela que vamos a colocar de parche no quedaría tan bien pegada esta junta de tpo vamos a utilizar este flashing que es tpo sin armadura y lo vamos a soldar con una leister manual veis los parches aquí tenemos uno soldado ya y ahora vamos a hacer este otro con este parche y así es como quedarían las dos juntas de esta tapa de canal ya tenemos las dos juntas soldadas y podemos decir que por aquí ya no debería entrar agua colocamos las canales como estamos en un sitio peligroso y podemos caer pues veis que vamos atados con una línea de vida temporal en este caso la colocamos a la altura de la cabeza un poco más alta para que sea más segura aquí veis un trozo de canal que se ha desmontado totalmente oxidada y esta bajante la vamos a hacer nueva tal como veis primero marcamos el tubo y cortaremos con una tijera corta chapa porque como os he dicho esta chapa es muy fina y se puede cortar con estas tijeras si fuera gordo pues cortaríamos con una radial pequeñita pero bueno con tijeras como si fuera una chapa fina de 0608 así podemos cortar tranquilamente con estas tijeras corta chapa veis hemos hecho un pequeño corte en el centro y luego con la tijera en este caso de izquierda vamos haciendo en forma de espiral el corte vamos rodeando y vamos haciendo el corte de esta embocadura de este corte redondo con tijera una vez tenemos el corte hecho probamos la embocadura que entre bien veis aquí se ha de rectificar normalmente ajustamos tanto que bueno hay que rectificar un poco el corte le quitamos unos milímetros más de esta chapa cortando con tijera y volvemos a probar hasta que entre holgado para que de esta manera cuando vayamos a hacer el montaje no nos moleste vamos a intentar siempre probarlo antes de hacer la instalación de la canal hacemos los repasos necesarios para que una vez que la dejemos colocada tiene que entrar así tiene que entrar holgada para que nos permita trabajar correctamente dejamos de banda a las embocaduras y vamos a hacer una junta veis aquí tenemos una junta que también se había sellado con masilla no hay que sellar con masilla porque no pega veis que con el trapito y con este cleaner washing de firestone limpiaremos esta masilla de poliuretano que veis que se despega fácilmente veis se despega como si fuera una goma y con este limpiador quitaremos toda esta masilla y dejaremos preparada para colocarle este parche que como veis lo he cortado una anchura más o menos de unos 8 o centímetros para hacer este solape veis tiene que pegar bien lo he hecho en dos partes he hecho primero esa parte porque me costaba bastante trabajar ahí dentro y ahora le hago este otro parche lo podemos hacer pues como estáis viendo haciéndolo por partes en este caso le coloco un parche y luego le colocaré este otro haciendo como veis pues en este caso no le he quitado ni la masilla la he dejado pero como os digo es preferible quitar la masilla de poliuretano porque con el calor de la ley este deshace la masilla la deja pues como un chorrito que lo que hace es que impida que se selle bien veis aquí hemos limpiado todo bien para hacer la soldadura con aire caliente y ahora os enseño cómo hacer una embocadura con el tp o veis que está la zona sucia todo esto lo primero que hay que hacer es limpiarlo bien haremos un cilindro con el tp o este sin armadura el flashing y veis le hago así como una flor sueldo las puntas bien limpias y luego le coloco este parche por encima recubriendo lo todo y dejándolo bien soldado también pueden venir las piezas hechas de fábrica pero en este caso os enseño cómo hacerlas manual porque así podéis hacer todos los diámetros que queráis para hacer las bajantes por ejemplo cuando acabamos le colocamos un morrión pero tener en cuenta como veis aquí en esta foto que los morriones lo hacen una barrera física para las hojas y para la suciedad de la canal y hay que irla limpiando si no te hace un tapón que al final lo que te puede perjudicar es que lo que haga es desbordar la canal o sea tener en cuenta siempre de quitar estos tapones en las cubiertas mantenimiento una vez al año limpiar si es posible y si tenéis hojas más a menudo y aquí veis cómo queda la canal una vez instalada con sus embocaduras con sus morriones y las juntas como quedan con esta junta de tp o sellada queda sucio pero es estanco completamente impermeabilizado con aire caliente así se hace una canal de perfil colaminado de tp o bien pues hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis visto qué producto más chulo esto es más sencillo a conseguir una canal hecha con esto que no tenerla que hacer nosotros con tp o una chapa y el tp o encolado esto es más rápido pero es un pelín más caro entonces tenéis que valorar si os sirve o no sirve esta solución para qué podríamos utilizar esto para canales como habéis visto o para otros encuentros donde queramos directamente colocar la pieza metálica y luego soldar la lámina de tp o encima con esto lo podemos conseguir hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo